Estoy sufriendo mil penas Que pierdo ya la razón, te estoy pidiendo que vuelvas Escucha pronto mi voz, que si fallé en mi promesa Y si te dije mentira, ahora te pido perdón Me he convencido mi vida, sin ti no puedo vivir Me hacen falta tus enojos, tus corajes y tu risa Eso me hacía feliz, por eso quiero que vuelvas Escucha pronto mi voz, que si fallé en mi promesa Y si te dije mentira, ahora te pido perdón No te pido perdón Me he convencido mi vida, sin ti no puedo vivir Me hacen falta tus enojos, tus corajes y tu risa Eso me hacía feliz, por eso quiero que vuelvas Escucha pronto mi voz, que si fallé en mi promesa Y si te dije mentira, ahora te pido perdón Perdón, perdón, perdón Ahora te pido perdón Perdón, perdón, perdón Te pido perdón Te pido perdón ¡Suscríbete al canal!